¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ángel! Decirle que pere sentada que cansada se va... se va... que pere parada porque cansada se va cansado, lo... ¡No! ¡Ey! ¡Ey, pincho! Recién salgo de Gustavo. Me dio 10 secciones en quisionología. ¿Vos tenés el número de Juan y Tironi? No, gorda. Vos vas al hospital. Sacás el turno para la doctora Guzmán, decíle. En gastro... gastro... ...tecnología. Sí, y ya. A gastro tenés que irme, sí. Vas ahí, pedís el turno y nada más. Y te dan el turno. Es gastróloga. ¿Puedes decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Laura. Te voy a hacer una pregunta. El chamí tiene que llevar recortados... plantas, animales y objetos. ¿Qué eran los objetos? Laura. En sí yo no le hice nada, porque yo sinté y... sinté y él se puso en el medio. ¿Qué querés que le haga? 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 En sí yo no le hice nada. Emma. En tu casa, ocho y media, dijiste. ¿Qué vamos a comer? Lenteja nomás. ¿Lenteja? ¿Platos hondos? ¿Platos hondos? ¿Platos hondos? ¿Platos hondos? ¿Platos hondos? De arrea, ya no sabía hablar de arrea. Eso no sabía hacer. Se abrí la... Claro, el compuesto me tuvo que pedir la vuelta. ¿Cómo? Había bien de arrea, decir. Sí, porque para ahí lo de otra mujer no le habla así. No... ¿Van a ser? Bueno... No... 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 No...